Que porpedieron, que perdieron, que perdieron, antes de verte, ya la volvió otro querer. Que no te acuerdas, que no te quieras, feliz estaré de él. Que me encendías en tus deliciosos brazos. Mejor te vieron que me vieron a las dos Antes de verte en las dos te atropeé